Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les voy a traer una nueva receta realizada con filetes de abadejo provisto por Pescadería Rías del Sur, a quienes les agradezco la provisión de esta mercadería tan fresca que me hacen durante todas las semanas. En esta oportunidad, recuerden que ya teníamos una receta con abadejo en crema de verdeo. Como les decía, en esta oportunidad va a ir abadejo en una salsa de manteca, limón y pasta de tomate. Exquisito, sensacional, se les recomiendo. Lo vamos a hacer en la chapa, así que, como siempre, ¡vanos a la obra! Para esta sensacional receta vamos a utilizar los filetes de abadejo provisto por Pescadería Rías del Sur, mercadería fresca que me entregan todas las semanas, manteca, dos limones, sal, pimienta y condimentos a gusto. En este caso voy a utilizar una pasta de tomate seco al malbec que me probé en Ocideli Market y aceite de oliva. Hemos prendido el fuego, hemos puesto la chapa, la forramos con papel metalizado. Le vamos a colocar ahora un poquito, lo vamos a pintar con un poquito de aceite de oliva para que no se nos pegue el pescado. Bien. Una vez colocado el aceite de oliva, vamos a acomodar los filetes de abadejo. Como vamos bien, ya tenemos el fuego encendido. Vamos a tratar de que ocupen toda la extensión de la chapa. Ahora, esto más o menos es un kilo de abadejo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ya está. Ahí está. Fíjate, ahí ocupan toda la chapa. Vamos a condimentarlos. En este caso, le voy a poner un poco de tomillo. Bien, por toda la superficie. Vamos con el tomillo. Sal, pimienta a gusto. Un poco de sal. Y pimienta. Viene mezclada. Le vamos a colocar ahora manteca. Por toda la superficie. Pedacitos de manteca. Para que se derrita por encima del pescado. Y le dé ese gustito tan particular que tiene la manteca. Esto va a quedar una delicia. No quiero ni pensar lo que va a ser esto. Ahí está. Ahora. Ahora. Vamos con jugo de limón. Jugito de limón. Muy bien. Lo puedo exprimir previamente. En este caso. Yo corté dos limones. Con la mitad. Le saqué la semilla. Puede ser que quede alguna. Lo voy tirando. Ahí estamos. Le vamos a poner los dos. No vamos a escatimar. Imaginate. La manteca derretida. El limón. El sabor que va a tener. Este pescado. Ya de por sí. El lavadejo. Que es muy sabroso. Y ahora. Le vamos a dar el toque. Tengo un condimento acá. Especial. De espinaca. Y parmesano. Por supuesto. Está hecho también con un poco de sal. Espinaca. Parmesano. Lo colocamos bien. Mientras ya se está empezando a cocinar. Se está empezando a cocinar. Y ahora. Ahora tenemos algo especial. Que es. Una pasta. Como te dije. De tomate. Pasta de tomate. Al malveco. Este es un producto. Que. Le compro a unos amigos. De Desi Noli Market. Esto. Le va a dar. Un toque especial. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Distribuirla. Ahí está. Bien distribuido. Para que todo agarre el sabor. De esta pasta. De tomate disecado al malveco. Lo que vamos a hacer. Ya estamos. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Bueno. Pasaron 30 minutos. Lo tenemos cubierto con el papel de aluminio. Vamos a destapar. Cuidadosamente. Mirá la pinta que tiene esto. Qué bueno que quedó. No, no. Tremendo. Abracadabra. No, este está buenísimo. Bueno. Lo vamos a pasar a una fuente. Y te muestro cómo queda nuestra receta. Cuando lo pruebe. Ahora vas a ver con qué lo marido. Con un vinito. Vinito blanco va con esto. Buenísimo. Ahí lo pasamos a la fuente. Aquí estamos. Mirá cómo quedó. El abadejo. Con esta salsita de manteca. A limonada. Muy bueno. Y acordate que le di el toque. Con esa pasta de tomate al Malbec. Que le va a dar un gusto sensacional. La vamos a maridar. Con este chardonnay de la bodega Miguel Mini. Peruján de Cuyo. Bien frío. Y va a ser. Una buena combinación. Para esta noche de frío. Si te gustó dale like. Nos vemos en la próxima receta. Y no te olvides de suscribirte. A mis canales de YouTube. Carlos Garbru Cocina. Facebook Carlos Garbru. E Instagram Carlos Garbru 67. Suscribite. Y toca la campanita. Así te llegan todos los videos. A medida que se van subiendo. Ahí al toque. Al instante. Bueno. Nos vemos en la próxima receta. Chau chau. 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 Chau chau.